Hola, soy Celedeño Fonbutnau, soy el director para Asuntos Públicos para América Latina y el Caribe. Estoy basado en Buenos Aires y hoy me encuentro aquí en Armenia, Colombia, participando de un simposio de reguladores y operadores fabricantes sobre el tema de la banda ancha. ¿Cuál es mi función dentro de Alcatel 12? La función que tengo es todo lo que está vinculado con trabajar con gobiernos, en reuniones internacionales o regionales que tengan que ver con actividades gubernamentales y que sean de interés para Alcatel 12. Por ejemplo, un tema que tratamos es justamente el tema de la banda ancha, una de las razones por las cuales me encuentro aquí. Otro tema que estamos trabajando tiene que ver con espectro, licitación de espectro, espectro para LTE, fundamentalmente, entre otros temas, el tema del dividendo digital, la banda de 700 MHz. Otros temas tienen que ver ya con la neutralidad de la red y representación para Alcatel-Lucent en distintas actividades que el gobierno lleve adelante y que requiera o solicite la participación del sector privado de las telecomunicaciones, particularmente de los fabricantes. En este evento hemos sido muy cordialmente invitados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para participar y presentar. En mi caso particular estuve participando en un panel sobre innovación y emprendimientos empresarios en el mundo de las TECs, aprovechando la existencia de la banda ancha. En este panel, el mensaje que hemos dejado es la necesidad imperiosa de que los gobiernos trabajen expandiendo la banda ancha a todos los rincones del país, no solamente a las grandes ciudades y medianas ciudades, sino también las pequeñas y el resto del país, de forma tal de permitir que todas las personas que viven en ese país tengan acceso a la banda ancha y puedan aprovechar todo el potencial de la banda ancha. Para eso hicimos sí mención de que la banda ancha es un recurso escaso. Escaso porque a medida que se va expandiendo y más usuarios participan, comienzan a haber más servicios, más aplicaciones, más contenido, que van cargando la red de banda ancha, obligándola a expandirse, de forma tal que en ese juego de crecimiento, expansión, agotamiento, crecimiento, expansión, agotamiento, una empresa como Alcatel, tiene un rol fundamental en todo lo que tiene que ver con la evolución tecnológica. La tecnología evoluciona, pero los usuarios también, las aplicaciones también, los servicios también, con lo cual tenemos que ver este tema de la banda ancha como un recurso escaso y ser abordado desde esa perspectiva. Y en consonancia con eso, planteamos la necesidad de analizar la problemática de la neutralidad de la red desde esa perspectiva, como un recurso escaso. Es necesario que las redes tengan toda la inteligencia posible y puedan aprovechar y ser administradas en forma inteligente, de forma tal que todos los usuarios tengan acceso a la misma, puedan aprovechar los recursos disponibles, puedan hacer los servicios o las aplicaciones que quieran hacer sin ser entorpecidos, pero para eso necesitamos muchísima inteligencia en la red y somos partidarios de eso y no el concepto de neutralidad de la red que se está manejando, que es más dejar pasar y que las redes nadie se meta, porque simplemente va a llegar un momento en que no vas a tener ni redes ni servicios.